Abrázame Abrázame y no me digas nada, solo abrázame, me va a estar tu mirada para comprender que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer. Abrázame. Si tú te vas, te olvidarás que un día hace tiempo ya, cuando éramos aún niños me empezaste a amar. Y yo te di mi vida si te vas. Si tú te vas, ya nada será nuestro, tú te llevarás. En un solo momento y una eternidad, me quedaré sin nada si te vas. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame, no quiero que te vayas, pero sé muy bien que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer. Abrázame. Si tú te vas, me quedará el silencio para conversar. La sombra de tu cuerpo y la soledad serán mis compañeras si te vas. Si tú te vas, seguirá contigo el tiempo y mi mejor edad. Te seguiré queriendo cada día más. Te esperaré a que vuelvas y te vas. Te esperaré a que vuelvas y te vas. Te esperaré a que vuelvas y te vas. Cuando? Te esperaré a que vuelvas y me casarte. Gracias por ver el video.